hola amigos de este bello arte que es la orología el día de hoy me gustaría presentar un cronos una marca que las lo está haciendo en algunos aspectos francamente bien y en otros no tanto pero ya hablaremos al respecto la verdad es que llevaba un tiempo sin hacer ningún vídeo hemos estado haciendo esas pruebitas que tanto nos han divertido haciendo likes en facebook y que han salido un tanto regular pero lo hemos pasado muy bien es una forma muy interactiva de hacer cosas y la verdad es que por lo menos me ha acompañado en estas semanas que he estado fuera por el intenso trabajo que estamos teniendo porque la economía va bien pues no más bien porque parece que hemos entrado en una economía de guerra y nos están demandando un montón de material esto desde luego asusta un poco y yo desde luego nos lo tomamos a broma en la oficina pero lo cierto es que cuando se hacen armas son para usarlas decimos más vale que hagamos un colchoncito por si tenemos que salir de europa corriendo porque las cosas pintan mal pero vamos a ir a algo más ameno que la situación a la que nos quieren abocar nuestros dirigentes que es hablar de relojes una marca ya sabéis cronos marca española una marca nacida en los años 30 y una marca que curiosamente pues se hizo bastante conocida por este el reloj el reloj de que regalaba la caixa y que bueno ha hecho cosas para el gran público pero también otras cosas más selectas destinadas quizá a un público más exigente así que si queréis ver un poquito más sobre estos relojes cronos acompañarme durante unos minutos cabecera y empezamos y efectivamente aquí estamos ante dos cronos uno ya ha pasado por el canal es bastante famoso por lo menos en el ámbito español ya que es un reloj que lo regaló la caixa y que la verdad es que yo no sé cuántas unidades harían pero lo cierto es que buena parte de los amigos del foro lo tienen otro tanto en la página de youtube bueno es un reloj bastante famoso ya os digo que pues la verdad tiene un diseño muy atractivo y yo no sé qué cantidad de unidades lo bueno de hacer este vídeo que he vuelto a ponérmelo si no lo tenía olvidado al final esto es lo que pasa muchas veces que los relojes se quedan olvidados pero hoy lo que venimos a hablar es de esta nueva tónica de cronos esta marca ya de tan larga trayectoria marca barcelonesa y aquí tenemos su cronos desert toda una nueva línea que propone cronos y es que se inspira en los relojes más vendidos y más reconocidos también tendría este pero también tendría otro que imita al zenith el primero en definitiva con sus diferencias pero que son relojes sumamente reconocibles naturalmente este nos va a recordar el daytona y que nos está proponiendo pues lo que nos propone cronos en esta ocasión es un reloj de cuarzo un reloj con un movimiento millota un reloj de acero unos estándares de calidad pues bastante adecuados pero qué pasa que en este mercado tan difícil donde quizá pinche un poco cronos es en su precio está vendiendo este reloj por un precio en su página web de alrededor de 230 euros y es un precio que además no acaba de bajar vale por lo tanto para estar pagando por un reloj que en definitiva no deja de llevar un millota o s20 pues es un precio un tanto un tanto acusado es que ni siquiera tendríamos un mega quarts vale lo que tenemos pese a estar muy bien ajustado en definitiva cronos va a trabajar muy bien es una empresa que la gente por lo menos reconoce la solvencia de sus relojes pero la verdad es que claro qué pasa pues que competir en el mercado relojero actual está muy difícil china hace las cosas muy baratas y plantar batalla los relojes chinos pues es difícil y más tratándose de una empresa poco reconocida la cronos española porque hay otro cronos china que esta es conce vale y que lo que ésta sí que se dedica a hacer es toda una serie de copias pues muy al destino lo de los relojes de aliexpress por supuesto que cronos sigue trabajando francamente bien esto no lo ponemos en duda todos conocemos el modelo k 300 que es muy de gusto del canal quizá un poquito grande pero al final la marca se ve envuelta en la polémica es curioso porque en definitiva lo que nos está dando ese cronos k 300 es el mismo el mismo idéntico reloj que el davosa argonautic pero también se parece al menos conocido binan uren que no deja de ser otro que una segunda marca de que propuso helmon sin vale en definitiva bueno esta marca por cierto se ha extinguido en 2021 con lo cual pues cronos hace unas piezas increíbles sus nuevas series de relojes también están haciendo las cosas francamente bien pero sería otro tipo de cama vale ahí están los vintage sport automático quizá con un precio comedido de 570 euros podríamos tener al cronos fly automatic vale que ya son relojes sumamente bonitos un gmt con un eta 28 93 en definitiva pues qué queréis que os diga estos estándares de calidad por poco más de 500 euros son sumamente difíciles de encontrar y más que nada si tenemos en cuenta que según afirma ellos mismos afirman que están hechos y fabricados en suiza por lo tanto si cumplen los estándares suizos pues tener un relojazo gmt de esta entidad por 570 euros la verdad es que está muy bien sin embargo si atendemos al número de ventas lo cierto es que cronos lo está pasando mal qué canal tenemos para ver el número de ventas que puede tener cronos pues recurrir a amazon y mirar el número de ventas y cuando vamos a esta pestaña lo que encontramos es que cronos se encuentra en una posición bastante bajita en cuanto al número de ventas y es que introducirse en este ya tan competitivo mercado de los relojes en el que los smartwatches están haciendo pues prácticamente se están haciendo con todo el mercado en el que los relojes baratos provenientes de china también se comen una parte muy importante del pastel pues al final es muy muy difícil hacerse un hueco por mucha historia que tengas y por lo tanto que tienes que hacer pues tratar de abaratar costes y traernos estos relojes que quizá sean de calidad un tanto inferior a los relojes más señeros de la marca y es que la historia de la marca pues si nos remontamos hacia el pasado vemos como quizá se popularizó con este reloj de la de la caixa curiosamente ya veis bueno quizá en este no lo ponga pero en algunos modelos ponía la caixa vale que no deja de recordarnos a aún sin por cierto pero es que la historia de cronos comienza en barcelona en los años 30 una historia que ha ido proporcionando unos relojes de una entidad muy muy buena y que es una marca que ha llegado hasta nuestros días pero más allá de su historia cuando vamos a la descripción de reloj estaríamos ante un reloj de 42 milímetros vale un reloj que bueno 42 42 milímetros casi llegando a las 43 una circunferencia que quizá para los estándares actuales se vea un tanto grande el reloj está muy bien construido ya veis como estaríamos ante un panda inverso en el que contamos con un cronógrafo un taquímetro también ya veis movimiento millota el segundero lo tendríamos en el sub dial de la derecha mientras que el resto de indicadores serían para el crono vale es un reloj que carece de luminiscencia pero la verdad es que su legibilidad es medianamente buena porque pues porque es uno de los relojes con un cristal antireflectante de mejor entidad que he tenido en las tomas exteriores se puede ver no refleja absolutamente nada y esto es digno de lo que porque hay muchos otros relojes que la verdad que tratar de grabar en exteriores es sumamente dificultoso ya veis que el equilibrio del dial es francamente bonito índices de bastón metálico que rompe un poco con esa disonancia entre negro y crema que le da ese toque tan vintage cuerpo de acero es un reloj que quizá pese un poco pero bueno ya veis que esos 43 milímetros van a tener que pesar da una sensación de robustez increíble corona grabada corona por cierto arrosca ya veis mientras que los pulsadores no tienen rosca vale lo que supuestamente nos da una capacidad de inmersión que vendrá a ponerla aquí pero que debe de ser de 10 atmósferas es decir 100 metros bueno suficiente para ducharnos y poquito más yo al final estas cajas con pulsadores así tampoco soy muy amigo de sumergirlas pues un reloj que me ha gustado mucho llevarlo estos días la verdad es que la experiencia de uso con todos estos relojes pues es muy grata es muy grata porque son relojes muy deportivos y francamente bonitos son relojes además muy fáciles de combinar con todo en definitiva pues este toque este aire tan vintage estos colores pues el negro y el color beige tan comedidos van a pegar cualquier con cualquier cosa que nos pongamos y el reloj se deja llevar muy bien el armis pues bueno un armis con eslabones macizos grabado cierre de ployante de doble seguridad suficiente tampoco le vamos a pedir más quizá podíamos echar algo de menos que el movimiento nos hubiesen ofrecido algo más ya en estos días que corren un movimiento meca quarts pues le hubiese dado cierta entidad al reloj pero bueno lo cierto es que no nos podemos quejar por otra parte pues los foros todavía siguen teniendo en alta estima a esos relojes cronos una marca que en el pasado tuvo mucho renombre y que actualmente pues lo que yo creo es que trata de sobrevivir como todas quizá lotus y festina estén haciendo las cosas un tanto mejor un tanto mejor estén sabiendo encajar mejor con el gran público y así parece reflejarlo su número de ventas sin embargo pues cronos tiene esa gama alta de relojes que que venden muy poquitos del k 300 para arriba vale pese a que pues bueno es que tengamos un relojazo por 600 euros ese k 300 la verdad es que a 600 euros es un regalo y es un precio pues muy bueno pero sin embargo pues al final es difícil es difícil meterse en el mercado porque ya os digo las propuestas chinas están ahí y yo si veo a una persona con un k 300 pues ya con un cronos digo bueno a esta persona le gustan los relojes y es que sin duda en los foros españoles la reputación de estas piezas es buena es buena a sus precios pues es curiosamente son altos en los relojes de gama baja y yo diría que bajos para los relojes de gama alta por lo tanto que os voy a decir pues si yo no sé si me llegaría a gastar 200 o 300 euros en un reloj de esta entidad pero por qué no subir un el daño e irme a por ese gmt que cuesta en torno a los 570 euros pues por qué no o irme ya a un crono mecánico que están en torno a los 1300 1500 euros pues esto es lo que tiene en definitiva hacer relojería de calidad y también hay que vivir y hay que presentarnos pues estos estas propuestas que sin ser en absoluto malas esto hay que dejarlo claro pues son de una entidad un tanto un tanto menor la gente en los foros pues alaba la marca alaba su servicio de atención al cliente y pues eso empieza a denostar pues todo tipo de de prácticas que ya están sumamente extendidas ahí está haciéndolo davosa también que no sé qué relaciones unirá pero desde luego el davosa que nos plantea el mismo k 300 también está haciendo las mismas copias del submariner esto es increíble pero copias copias es decir no inspirado en el submariner que sería totalmente legítimo y que muchas marcas hacen no no lo que se dedican a hacer son auténticas copias del submariner pues bueno la verdad es que hay que vivir y hay que tratar de sobrevivir y desde luego si una marca con la tradición relojera que ya va a ir para 100 años que guarda cronos le pones un diseño de un submariner pues alguna venta tendrás en definitiva esto más allá de una afición desde luego para las empresas relojeras es un negocio y tienen que tratar de vivir en la medida en la que puedan así que yo creo que después de haber hablado un poquito de lo que es la marca cronos de este desert por cierto yo me imagino que desert vendrá por ese toque habéis arena del desierto quizá no lo sé la verdad es que no sé en base a que le habrán puesto el nombre pero es un reloj muy bonito yo creo que ya solo me restaría a ponérmelo en la muñeca pues que os voy a decir lo he llevado alrededor de una semana y estoy encantado al final estos relojes me gustan mucho se ajustan muy bien a mi forma de vida me encantan los cuarzos me siento muy seguro con ellos en definitiva yo creo que estos relojes que en definitiva nos van a recordar de manera ineludible al rolex daytona quizá lo cierto es que me gustan mucho y los disfruto mucho además son bloques macizos que lo cierto es que se nota en la muñeca es un reloj que transmite muy buenas sensaciones y es que este tipo de piezas pues lo que nos permiten es disfrutarlas mucho y disfrutarlas en cualquier entorno ya os digo este cronos hace tiempo que no me lo ponía pero le he dado muchísima caña conocí la marca yo creo que pues gracias a esta pieza era una marca que sí que había visto relojes ya de cierta entidad pero más allá del k300 que es sumamente popular y del reloj de la caixa pues lo cierto es que tampoco me había introducido mucho la marca tiene toda una serie de relojes que son francamente pues desde los relojes de piloto a los relojes clásico que tienen una entidad considerable vale relojería suiza de la de toda la vida y encima radicada en barcelona por lo tanto pues ya os digo relojes que hay que conocer relojes que hay que disfrutar y una marca que se está tratando de adaptar lo mejor posible a estos vaivenes del mercado que parece que están amenazando a la relojería de toda la vida así que con esto me despido y sólo me resta desearos como siempre que disfrutéis de vuestros relojes y sobre todo que seáis muy felices de vuestros relojes de vuestros relojes